hola colegas bienvenidos a un mini vídeo honestamente en vez de llamarse super bowl debería llamarse brady bowl literal brady bowl es en serio mis felicitaciones a los bucaneros de tampa bay por su segundo super bowl y a tom brady por su séptimo super bowl ganado siete anillos no cualquiera los consigue los números hablan por sí solos impresionante honestamente no sé cómo le va a ir a patrick bajón después de esto ojalá que se recupere y mencionó la notifica también para Tee Weekend por un decente medio tiempo a mí sí me gustó la verdad estuvo bastante decente con la producción que me metieron por lo del covid así es que nada más falta verme los comerciales porque no lo vi en cbs lo vi en hasta casete bueno muchísimas gracias